Atender emergencias en zonas montañosas, fue el desafío que vivieron voluntarios de la Cruz Roja durante el fin de semana en la zona de las Tablas en Cotobrús. Con todos los compañeros de Cruz Roja, equipo voluntario, haciendo prácticas, entrenándolo con instructores para rescates en montaña. Así que los invito a que vean los siguientes videos en las redes sociales, donde vamos a estarles comentando un poco de qué se hace en un campamento de montaña, de cuáles son los posibles escenarios, más bien que a diario aparecen en carretera, que aparecen en sectores de fincas. Todo esto lo vamos a estar entrenando y los invito nuevamente a que lo vean en las siguientes imágenes. Las prácticas llevaron a las mujeres y hombres de la Benemérita a cruzar ríos. Ya los compañeros, los grupos en práctica, se encuentran en este momento pasando un río, buscando un paciente. Que supuestamente está, ¿verdad? Tienen que ir a encontrar al paciente que está en montaña y hacerle sus diligencias y movilizarlos, instaladarlos, etc. Todas estas son prácticas que hacen mujeres y hombres voluntarios pasando un río de aguas muy frías, como es acá en el sector de las Tablas. Encontraron a una persona que necesitaba ayuda en medio de la montaña. Con estos hermosos escenarios, con estas grandes disposiciones de los participantes, han encontrado a un paciente en montaña, fracturado y demás, y practican. Y dentro de esta práctica también vivieron la experiencia de darle atención a una persona sin tener equipo adecuado. Atender a una persona en caso de que no tengan el equipo básico, por ejemplo, cómo movilizar, cómo entabillar, en caso de encontrarse un paciente en montaña, en algún lugar donde no se ande un equipo médico, pues cómo improvisar con todo lo que esté a su alcance. Noten aquí que están usando algunos troncos de madera, pañuelos, trapos. Es una forma en que nos entrenamos, repito, para en algún lugar que usted esté como ciudadano normal y se encuentre en una situación de una persona fracturada, enferma y demás. Un entrenamiento de primera para atender emergencias en montaña, zonas que son predominantes en la zona sur.